Le decía a usted que el alcalde Leopoldo Soberanis Hernández alerta a la población sobre el incremento en las llamadas de extorsión. Vea usted lo que tiene que hacer en caso de recibir una. Nuestro principal interés es de informar a la ciudadanía que ya hemos venido sufriendo casos reales donde la extorsión telefónica que ahorita se está dando ha venido afectando tanto la parte económica como emocional de quienes son víctimas de este tipo de delincuencia electrónica que hoy se está dando en diferentes escenarios de nuestra municipalidad. No menos el día de antier tuvimos un secuestro virtual, encontraron a la víctima en un hotelito de aquí de la cabecera municipal pero ya le habían extorsionado un recurso. Entonces no queremos que la ciudadanía en general esté cayendo en esos engaños, en ese juego porque es una extorsión que se manda, hemos investigado a través de la policía federal nos han apoyado para investigar algunos de estos números telefónicos y todos ellos han concedido que salen de diferentes penales de diferentes lugares del país. Algunos salen de aquí del penal de Acapulco, de un centro penitenciario de Puebla, de otros centros penitenciarios del estado de Tamaulipas, unos más de Jalisco. Entonces es un escenario que hoy la delincuencia, aunque está en las cárceles, está usando estos modernos sistemas de extorsión y hay personas que han caído en ese juego. Entonces vamos a proporcionar unos números telefónicos que ya, que es con los que han estado haciendo la extorsión. Por ejemplo, el 741-112-7793, lo voy a repetir, 741-112-7793, ya han caído dos personas diferentes víctimas de estos delincuentes a través de este número telefónico y ya son casos reales de personas nuestras de Tecpan de Galeana que han sido extorsionadas a través de este mecanismo. Y están dando los números de cuenta donde les han depositado esos montos que les han estado extorsionando. Aquí me dan los números de cuenta, son el 5504-1651-3799-6595 y otro número de cuenta, 4152-3131-5049-6391. O sea que ellos ya traen todo un mecanismo del, llamemos así, de la extorsión, donde hacen la llamada, le piden a la persona que haga ciertos procedimientos, los intimidan porque usan muchas palabras altisonantes, muy atrevidos, y entonces hay gente que ha caído víctima directa de estos delincuentes. Y esto ya no es nuevo. A mí me llegó una persona de mi pueblo de San Luis de la Loma hace como cuatro años que también había sido víctima. Que primero le pidieron un depósito de 50 mil pesos que tenía que hacer en el Banco Azteca en Electra y luego que vieron que les fue exitoso y fácil cómo le retuvieron esos 50 mil pesos, le volvieron a llamar y le exigieron que tenían a su hijo secuestrado y que si no depositaba otros 40 mil pesos no lo iban a liberar. Y también de manera sencilla estas gentes inocentes, víctimas de estos delincuentes, vino y depositó otros 40 mil pesos al Banco Azteca y en esa tardecita, de manera sencilla, por una llamada telefónica, le quitaron 90 mil pesos. Entonces el teléfono de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal es el 425-0117. Cualquier denuncia que quieran hacer por extorsiones de este tipo, de inmediato nos pueden llamar y nosotros vamos a estar en coordinación con la Policía Federal, que son los que nos han hecho el apoyo para hacer la investigación de dónde vienen estas llamadas y poder darle seguimiento para que ya no siga multiplicándose este problema de inseguridad que hoy tenemos a través de la extorsión telefónica.